Alabado sea Dios, en primer lugar hay diferencia de opinión entre los eruditos con respecto al aborto luego de los cuatro meses. Lo que se ha afirmado en las opiniones jurídicas de nuestro Shei es que el feto debe ser nombrado lavado y amortajado, y que se debe ofrecer una oración funeraria por él, y que debe ser enterrado con los musulmanes, y que se debe ofrecer una comida a kikah por él. Le preguntaron a los eruditos del Comité Permanente de Jurisprudencia Islámica de Arabia Saudita, Por favor aconsejeme con respecto a mi esposa, antes de que ella falleciera perdió un feto a los cuatro meses de embarazo. Ella lo tomó y lo enterró sin ofrecer una oración funeraria por él. Por favor aconsejame sobre si yo debería hacer algo al respecto. Ellos respondieron, él debería haber sido lavado y amortajado, y se debería haber ofrecido una oración funeraria por él, de acuerdo a la opinión más correcta de los eruditos. En tanto la edad del niño haya alcanzado los cuatro meses, a causa del significado general del reporte narrado por Abu Da'ud y At-Tirmidhi, de Almugirat ibn Shubah, que Allah tenga misericordia de él, que el profeta Muhammad, que la paz y la visión de Dios en con él, dijo, Se debe ofrecer la oración funeraria por el niño abortado, pero esto no debe ser hecho ya, y tú no tienes que hacer nada. Y ellos también dijeron, y si la edad de cuatro meses no se había alcanzado, entonces el funeral no debía ofrecerse, y no debía tampoco imponérsele un nombre ni ofrecer a Kika, porque el alma no le había sido insuflada. Le preguntaron al Sheikh Mohammed ibn Uthaymin, alá tenga misericordia de él, Si un embarazo se pierde antes de los cuatro meses, ¿se debe ofrecer a la Kika comida por él o no? Él respondió, si el embarazo se perdió antes de los cuatro meses, entonces no se debe ofrecer a Kika, y no se debe imponer un nombre ni ofrecer un funeral por él, y puede ser enterrado en cualquier lado. Pero después de los cuatro meses el alma ha sido insuflada, el cuerpo por lo tanto debe ser nombrado y amortajado, y se debe ofrecer una oración funeraria por él, y debe ser enterrado con los musulmanes, y se debe ofrecer una Kika por él. Según nuestro punto de vista, algunos eruditos han dicho que la Kika no debía ser ofrecida a menos que viviera por siete días, pero el punto de vista correcto es que la Kika debe ofrecerse por él, resucitará en el día de la resurrección e intercederá por sus padres. En segundo lugar, la sangre que sale cuando el niño es abortado espontáneamente en esta etapa es sangrado posparto, ni faz, por lo tanto la mujer no debe rezar ni ayunar, y su marido no debe mantener relaciones con ella. Esta sangre es considerada como sangrado posparto, sin un feto pueden verse rasgos humanos. El Sheikh Mohammed bin Uthaymin, que alate en la misericordia de él, dijo, los eruditos han dicho que si el feto es expulsado y tiene rasgo humano visible, entonces el sangrado posterior es sangrado posparto, ni faz. Por lo tanto la mujer debe cesar de rezar y ayunar, y su marido debe evitar mantener relaciones con ella hasta que el sangrado haya terminado. Si el embrión es expulsado sin forma visible, entonces el sangrado no se considera sangrado posparto. Si no, un sangrado irregular, que no evita que la mujer pueda rezar, ayunar, etc. También han dicho que el periodo mínimo después del cual aparece el rasgo humano en el embrión es de 80 días. Fatawa al maraj al muslimah. Y Allah sabe más.